Hola y bienvenidos a mi canal, soy Yoki Moore y por fin aquí lo tenemos, el Cyberpunk 2077, es decir 2077, estilo americano. Hay ganas de probarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal se nos da. Pido perdón, ya me han comentado un suscriptor que cuando me muevo un poco por la silla, porque se me mueve el cojín este que está aquí para la espaldita, me acerco mucho a la cámara y se me ve muchísimo este cabezón que tengo. Lo siento, no tengo otro sitio donde poner la cámara para que se pueda ver el croma. Con lo cual, oye, si de vez en cuando al moverme os meto el cabezón aquí, pues aprovechar para hacer así a la pantalla y parece que me estáis dando un guantazo y decís, ¡OK, quita! Y ya, al menos os desahogáis. Lo siento, no tengo otra forma. Si la tuviera, ya os digo yo que lo habría hecho un estudio de grabación ahí, todo guapo, todo. Bueno, vamos, vamos a empezar el juego desde el principio, creamos el personaje y lo ponemos. Vamos a elegir, ya lo empecé un momento, simplemente a crear el personaje, pero muestra desnudos en el juego. Entonces, el que lo compre y quiera ponersele desnudos lo puede hacer. Yo, lógicamente, como este vídeo lo voy a subir a YouTube, he tenido que, para la grabación, mirar en ajustes donde quitamos los desnudos y volver a empezar, ¿vale? Para que no se vea nada y YouTube no nos lo censure, indicando que se están viendo lo que no se tiene que ver. Y si os dais cuenta, ahora mismo estoy rojo. Ahora estoy algo más claro. A veces me pongo rojo, me pongo aquí, me pongo claro. Ya os lo digo, que a lo mejor sí que me planteo cambiar esta cámara, que el contraste de colores y de luz no me lo tiene muy fino, filipino. He bajado un poco el volumen del juego, para que se me oiga a mí bien. No sé si se oye muy bajo. Vamos a subirle un segundo, que no tardamos nada, y más si viera lo que quiero hacer. Vamos a ponerlo al 50, que lo que más que baje es la música, ¿vale? Que me estaba rayando la cabeza. Vamos a empezar. Normal, la dificultad. Aquí ahora te dice, ¿qué quieres ser? ¿Nómada? Pues él es el Capitán América. ¿Lo veis? Lo pone ahí. Eres una persona honesta, íntegra y defensora de libertad. Capitán América. Te me mola. Busca vidas. Pues yo creo que el nombre imperal y de la selva. Y corporación. Te escapas de la corporación y lo que haces es juego limpio no existe, usas información, chantajear... Bueno, yo voy a empezar a probarlo con nómada. Me gustó ser Capitán América. Cogemos a chica y empezamos a crear el personaje. Es muy completo, ¿de acuerdo? Pero que muy completo. ¿Veis? Todas las cosas que puedes hacer. Aquí llega un momento al final, que es lo que he quitado, que podías, lógicamente, cambiar el tamaño del pecho, hacer que, si quieres, como fueran los pezones, la vagina, que tura pene, etcétera, etcétera, bello púbico, todo. Entonces eso, como no lo sabía, y he empezado de novato, he dicho, ¡hola! Dios, que me lo censuran. ¡No! Y lo tengo que quitar. Así que vamos a crearlo así. Tipo de piel. Vamos a poner que no tenga tanta marca, pero alguna peca. A lo que hay de perdidos. Peinado. Me había gustado el 4. Os hago, si queréis, una pasada rápida. Se giraba aquí para que los veáis. Quizás así de lado se vea mejor. Y yo aprovecho, mientras tanto... Oye, me tomo un poco de café. ¿Veis? Vamos, ¿eh? Que de pinaditos. Es que me había gustado, pero a lo mejor le dejo al 29. Es que color de pelo no me gusta. Así que vamos a poner el color de pelo, que lo voy a dejar. Tiene un montón de colores, pero yo lo voy a dejar moradete, ¿vale? Es que el otro que pone por defecto no notaba. Es como que se distorsionaba un poco, o no sé. Es un tipo de piel, ¿verdad? ¿Te mueves un poco el ratón? Mira, mira, este... Mira qué de peinaditos tiene. Tiene un montonazo. Creo que conté 40. Esto para que los veáis. Así rapidito. Si a algunos os gusta, los pausáis. Este era uno de los que me gustaba, ¿ves? Pero creo que al final me voy a quedar con el 4. Porque el pelo no suele estar siempre muy bien hecho. Perdón. Aparte, se suele meter en las armaduras. No sé si en el juego llevarás casco o no. Bueno, soy en primera persona. Sé que no se ve, pero bueno. Entiendo que en las cinemáticas sí. Este tampoco está mal. Pero es lo que os digo. Cuando ganas el pelo bien, que no se te meten las armaduras, en los cascos, pues... Oye, que a lo mejor esto lo tienen hecho de maravilla. Que estoy aquí yo hablando y piando como un tonto. Voy a dejar este. Pelo... Así. Cortito. Los ojos ya los tiene puestos. No se lo vamos a tocar. El color de ojos... Así. Morado. Cejas sí, que tenga. El color de las cejas es morada natural. Esto es rosa. Nariz, que tenga nariz, que tenga... Bueno, eso es para cambiar el tamaño. Boca, mandíbula, orejas... Cyberwear, no sé lo que es. No me deja tocarlo. Cicatrices, no. Tatuajes, no. Pierces, mira. No, no le queda mal. Se los vamos a dejar. ¿Vale? Dientes sí, que tenga sombra de ojos. Vamos a meterle... Hay un toquecito de sombras. Y así, oscura. Pintalabios no hace falta. Color, imperfecciones... No es... ¿Qué son las imperfecciones? Ah, las pecas, ¿verdad? Pues así. Color de las uñas. Cortas. Oye, la verdad que puedes tocar un montón de cosas, ¿eh? Negras. Tatuajes, no. Cicatrices, cicatrices. No sé. ¿Qué es eso? Pues me vale. Siguiente. Ah, puntos. Empezamos con la parte de RPG. Vale, bien. Habilidades de personaje. Cada atributo consta de un conjunto de habilidades. Voy a leerlo así. Son todos los atributos... Perdón. Hoy me levanta un poco tonto, lo siento. Y con la voz algo tocada, ¿eh? Tanto los atributos como las habilidades proporcionan diversas bonificaciones que se adaptan a tu estilo de juego. El nivel de habilidad aumenta a medida que realiza las actividades pertinentes. El nivel máximo de una habilidad está limitado por el nivel del atributo al que pertenece. El nivel máximo de una habilidad está limitado por el nivel del atributo al que pertenece. Obvio, es literal. El nivel de habilidad aumenta a medida que realiza las actividades pertinentes. O sea, estilo... Oblivion. Vale. Constitución, que suele ser la vida... Vamos, no lo pone aquí. La constitución determina tu potencia física bruta. Además de poder abrir puertas a la fuerza. Cada nivel de constitución que obtienes a partir del nivel 3 te da 5 puntos de salud, 3 puntos de aguante, el daño con puños y brazos de gorila, y aumenta en 1,5% el daño con normas cuerpo a cuerpo. ¿Nos interesa ir a cuerpo a cuerpo? No lo sé. No hemos jugado. Con lo cual... He dejado, creo, con una cicatriz de cesárea. Pero además de las antiguas. Hombre, la vida siempre es buena. Tener un poco más de vida. Vamos a gastar un puntito. Inteligencia. Destreza como Netrunner. No sé qué es un Netrunner. Un corredor de Internet. 4% de capacidad de run en un ciberterminal. El daño de los hackeos. Hombre, hackear mola. ¿Tiene más? Solo es estas. Vale. Pues vamos a meter un punto de inteligencia también. Reflejos. Determina tu movilidad. Además de aumentar la naturaleza de movimiento general. Evasión. Crítico. Te voy a meter también un punto. Al final le meto un punto a cada... A cada... A cada cosa. Por favor. Cámara. Pon bien el color. Que me lo cambias cuando te da la gana. Habilidades técnicas. Cada atributo consta de un conjunto... Eh. Aquí. Ah. Nivel como especialista en tecnología. Te permite abrir puertas y usar armas tecnológicas. Vale. Y ya es. Si la puerta no es tecnológica le puede una patada con fuerza. Uy. Tu blindejo aumenta un 5%. Le metemos otro punto. Daño crítico. Resistencia. Daño con sigilo. Uy. Sigilo. Ay. El monocable. El monocable. No sé qué es. Vamos a enfocar los sigilos. Normalmente me gusta jugar a sigilo. Así que vamos a meter un punto aquí. Ahora. Equilibrado. Más o menos. Dos puntos. Dos puntos. Que se lo voy a meter. ¿Cuál es la que maneja las armas a distancia? Hackeos. Pues mira. Como me gusta. Hackear y sigilo. Directamente. No me lo pienso más. Porque si me lo pienso. Tengo aquí. 25 minutos de vídeo. Pensando. Y tampoco voy a ponerme a pausar. Y estar aquí 25 minutos. Yo aquí sentado pensando. ¿Y cuál subo? Vamos a ver. Alias. V. Nómada. 4, 5. 4, 4, 5. 4, 5. 4, 4, 5. Mira. Me lo voy a poner de código PIN. Datos. Biométricos. Esto. Un código de barras. Y me voy a gastelar. Sí, ¿no? Confirmamos. Bueno. Se avecina vídeo. Espero. Se avecina pantalla de carga. Va rápido. Iba a pausarla, pero... El SSD. Ayuda. Pulsa para continuar. Que empieza. Que empieza. H. Oye. Parche. Quitarte el parche. ¿Qué parche? Ah. Baker's. El módulo de acorde eléctrico. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. ¿Es tu primera vez en Night City? Pues presta atención a los tutoriales para familiarizarte con las mecánicas básicas del juego. Pero si ya eres un mercenario... Mercenaria curtida, no dudes en desactivar los consejos. No, no. Soy la primera vez. Soy novato. Ve a la base de datos en cualquier momento de la partida para acelerar a los tutoriales y estar al tanto de los temas más relevantes de Cyberpunk. Continuar. Movimiento. Vale. Vale. Aquí. De momento. Granulado de película tiene. Eso ya lo veo yo. Vale. No me gusta el granulado de película. Voy a tocar un momento los ajustes gráficos, chicos. ¿Por qué no me gusta el granulado de película? Para verlo granulado... No. Ya está. Ahora sí. Más nítido. Sin ese... No sé si a lo mejor en el vídeo de grabarlo... No se nota. Yo lo noto. Ve ese granulado y me sangra en los ojos. Nunca lo he soportado. A ver. ¿Qué tal va? Vamos a ver. Para probar los gráficos. Vale. De momento parece que tira bien. Claro. Aquí dentro. Habla con el mecánico. A ver. ¿Qué más ha hecho el coche, tío? F. Quítate, tío. Pringao. ¿Qué tienes ahí? Sí. Hacer un puente, chaval. Tú no sabes de mecánica. Qué número. No se gripa. No te pago. Vale. Marcha. Subo. Dios, qué coche más bueno. Que revienta, hija. Mola el perrito. Calla. Que arranca. Que sí. Ten fe. Mira cómo suena. No, no está nada mal. La cuestión es cuánto te hará. Más da. Si puedo robar, roba otro. Mira a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. ¿Cómo? Ahí. Busco a alguien. Jackie Wentz. Quizá lo hayas... Par con palabras. Vale. Quítate. Quítate. También funcionaría. ¿Qué es lo que importa? ¿Y ahora qué? La antena tiene mala pinta. No creo que currule. Qué pesado. No vas a escuchar mucho. No me digas. ver. No te preocupes, Matt. Ya lo vamos a arreglar. No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? No. Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café Ah, culpa mía, hijo, no lo sabía Culpa mía, no tenía pensado parar Se ha roto un acople y me he visto obligada Ya, siempre hay algo que sale mal Tu cara Me llamo Andrew Jones Habrás oído hablar de mí No Ah, que tengo tiempo para contestar ¿Visteis la barra? Pero no lo sabía, perdón ¿Lo veis? La verdad es que no No eres muy parlanchina ¿Puedo salir? Por favor ¿Tienes algún problema, payaso? Si tienes algún problema, soy toda oídos Voy a decirte cuál es mi problema Nada me encabrona más que un puto vagabundo ¿Dónde acampa tu clan? No hay clan, no hay campamento He venido sola No me lo trago Los nómadas siempre vais en manada No hay disparos Mi familia se fue a la mierda Por eso voy a Night City Eso te hace una proscrita entre proscritos Qué majo el tío Te estoy deseando que te pongas en marcha cuando antes Quita Había oído que este sitio era famoso por su hospitalidad Me alegro de que no fueran solo rumores Y tanto que lo es Cuando la gente que viene sabe cómo comportarse Dame tu radio Esto es una torre de comunicaciones de camino Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras ¿Entendido? Estás encantado de haberte conocido, ¿eh? ¿Qué pasa errante? ¿En qué andas metida? En nada Nada en absoluto Antes conducía camiones para Soboy Era un curro de mierda, ya te digo Vale Prologo Vehículos, conducción ADW, frena Barra espaciadora, freno de mano Uy Sí Mi madre Chaval ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Qué salida, ¿eh? Se ve muy bien Vamos a hacer una pequeña parada Vamos a admirar el juego Se ve muy, muy bien La verdad No sé cuántos frames Podemos verlo pulsando aquí un momento A F1 Pues no lo pone ¿Para qué? Cuadros por segundo No lo reconoce Y mira que están actualizados Vamos Eh Minimapa Típico de estos juegos Nos dice dónde tenemos que ir Minimapa Os hablo No veo la El puntito Uy, uy, uy ¿Cómo se va, tío? Hay que acostumbrarse, ¿no? Toquecitos suaves Mi madre ¿Cómo se embala? A lo mejor es porque es una mierda de coche Paro F Freno F Mantén F Mantén F Voy a empezar a leer Porque si no Abrimos Manteniendo Una patada Ah, ahí está Sube ¿Puedo entrar aquí? Cotillar A ver si me dan algo Ah, está cerrado Y eso de fallos Porque no lo puedo abrir Entiendo Bueno, vamos A ver Sube la torre de comunicaciones Y busca el cuadro de control Esto me recuerda Al Far Cry 4, 5 Bueno, todos ¿Os acordáis? Para poder Ver las zonas Estirar a Assassin's Creed Como son ataques de Ubisoft Míralo No tengo que subir mucho Al menos Curro actualizado La nómada ¿Y eso qué? ¿Dónde? Bueno Conecta el teléfono Vale Ahora, tíralo A ver ¿Y ahora qué? Hola Adelante Adelante Ah, por fin te escucho Es una nocota la radio Me alegro de oír tu voz Ojalá pudiera decir lo mismo Necesito tu ayuda Una última vez Otra última vez Dirás Tengo que encontrar Al cliente que tiene mi carga Pero no sé dónde está Estabas en el sitio justo En el momento adecuado ¿No? El coche cascó Es un milagro Que haya llegado aquí Puede que el cliente Dejara un mensaje ¿Puedes comprobarlo? Vale Pero es la última De verdad ¿Nombre del cliente? Jackie Wells ¡Eh! Pues sí que ha dejado un mensaje Te espera en una granja Te paso la geolocalización Jackie Allí la ciudad al fondo ¿La veis? Gracias Willy Te debo Allí Así es Intenta que no te maten Y no vuelvas a llamar Vale Qué amable Oye Gente más maja Vamos ¿Bajaba automático o no? A la F De momento Como en todos estos inicios De estos juegos Ya sabéis Mira Ahí está el indicador Abajo a la derecha Pues yo no me voy a señalar Ahí abajo a la derecha Tenéis el indicador Estoy agachado Estoy de pie No sé si te puedes Tirar al suelo No parece A lo menos No con las teclas Que estoy tocando Con lo cual Con el shift corres Los controles son como Todos estos juegos De momento Y aquí esto no No va a variar Vale Me subo al cochecito Hago mi salida Magistral A ver Ahora Ahí Es que no se me da Quita Encima no te quedes ahí ¿Qué hago? Por medio ¿No? Me dice que vaya por La distancia más corta Entre dos puntos Ay por dios Qué mal Voy a dar la vuelta Gente Voy a dar la vuelta Un momento Creo que va a ser Un poco locura Campo a través Venga ¿Qué es lo peor que puede? ¿Cómo se va el coche? Tío Es que No, no, no No, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no he torcido ahí Se me ha ido solo Me voy Me voy a la carretera Vale Vale Me voy ¿Qué es eso? Es que no tengo armas Pero había un símbolo de enemigo ahí Bueno, no sé si tengo armas ¿Cómo se va, tío? Qué mal Qué mal Qué mal Vale Frena Frena Vamos Ahí No, no, no No me gusta atropellar a la gente en estos juegos Pobre gente Van andando por la calle Y ahí Me caches la marcha Vale Que como toquese Mi madre Resto, ¿no? Venga Cambio la cámara No, no, no No, no Más alejada, ¿no? Vale Se puede cambiar la cámara, chicos A lo mejor no puedo traer en marcha y todo Porque pone F salir Vale Vamos frenando Vamos frenando Torcemos despacito Punto de reunión Punto de reunión Vale No me callo Vale Para Barja Mantén pulsado Voy Le he bajado un momentito He hecho una pausa A lo mejor cuando arranqué el coche Notaste No estaba en esa posición Le he bajado un poco las sombras Porque es lo que más suele chupar en estos juegos De recursos de gráfica y de PC Y es que sí que notaba al torcer Esto no va ni a 30 FPS Y ahora ya Mira ¿Veis? Se sigue viendo muy bien Las sombras se siguen viendo muy bien O sea, gráficamente el juego Yo estoy alucinando O sea, tiene unos detalles Muy, muy, muy buenos Así que fijaros Todo Pero Lo notaba un poquitito No suave Disco de vinilo Quiero coger eso Ay, no puedo ¿Eres aquí, Wells? ¿Eres Wells? Por favor Yo soy V Creo que tienes una merca para mover Hola Me acerco De donde vengo Compartes un poco de tu alma Antes de hacer negocios Es como una costumbre O solo buenos modales Tú sabes Yo sé Vale, pues empecemos por ti Vale, ¿empezamos por ti? Mira, ahí hay cosas para coger Soy nativo de Night City De Haywood hasta el Tuétano Nunca he estado en Night City Eso no me dice nada A mí tampoco Entonces Imagina un lugar En donde todos son tus brothers O tus carnalas O Al menos un primo lejano Vale Creo que lo entiendo No tienen por qué caerte bien Pero son tu familia Así es, Haywood Y todos están armados Yo quiero un arma ¿Y tú? Podría decirse Que vengo de mi propio Haywood ¿Qué es un arma? Nos vamos a llevar bien entonces Claro que sí, carnal Eso No pregunto Bueno, estas cosas no hay que preguntar He visto muchas películas No hay que preguntar qué hay dentro Yo Pues al coche Y llevo Me pagas Y otra cosa, mariposa Ahora llevas tú Ay, qué amable Qué majo Quiero coger cosas Eso qué es, dinero Eurodólares Se quedó dinerito Nada más Vamos Abro Vete Qué mierda maletero Tío Está pesado ¿Qué? ¿Es una cabeza humana? Ah, que te tengo que llevar Tío, no Ponte el cinturón Sí, sí Ponte el cinturón Bueno No hay que ir muy lejos ¿Y por qué no la llevas tú? Uy, uy, uy Qué tío, macho Tío, vago Ah, vale Está lejos A ver si con otro coche No se hace igual Porque como se manejen Todos los coches Igual Y haya una misión De escapar Apagamos el juego Lo hizo Es que te lo hablan Ya lo he cogiendo el truco ¿Eh? ¿Estás segura de que contrabandeaste antes? ¿Por qué estás nervioso? ¿Yo? Parfum Yo contrabandeo todos los días El silicóstero Voy muy rápido ¿Habrá límite de velocidad? No creo Pues ahora frenar Ya voy frenando Aquí paro, ¿no? Sí Ese coche es mejor que el mío Claro que sí Va a pasar la ITV Si moviera los labios Calla, venga Nos lo van a pedir ¿Ten esto? A ver Marcada como PED Perfecto ¿Qué es PED? Perdida en destino Vamos, que la merca Tenía que perderse En cuanto cruzara la frontera Vale Así que saben Que estamos contrabandeando Van a descubrirlo El propietario del vehículo De la zona de inspección Debe presentarse Para responder A unas preguntas Chingrada madre ¿Y ahora qué? Si queremos que el agente de aduanas Haga la vista gorda Con nuestra docu Hay que darle un incentivo ¿Tienes el credit chip Con el soborno? Oh Sí, sí Lo olvidé Sí, segurísimo Claro Te olvidaste Segurísimo, ¿ves? Me vas a olvidar Anda ¿Dónde tengo que ir? Lo mantendré encendido Sí Hola Oye, perdona ¿La oficina de fronteras de esta? ¿Allí? Eres mi hablador, ¿no? Mal educado Hola Tío 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 Tu hermano Trabaja contigo y detrás Ya te desapareces Acho No sé si será por la máscara y las gafas Pero me parece que son todos clones ¿Qué? Sí, señor Toma, mira Ay, si tiene una pistola ¿Por qué nadie me lo dijo? No me las tropees A la sala número 2 A la 2 Hola ¿Qué tal? Hola Número 2 Número 1 Número No Aquí detrás también Ya voy Hola Me siento No he sido yo Te comento Documentación Eh... Yo sé cómo va Vamos Que sí Que transporta Ahí lo pone Tatas No se fuma Todo Todo Hay un anexo adicional al manifiesto Nexo Qué rojos me pongo Ah, sí? Refresqueme la memoria ¿Para qué clan trabaja? No trabajo para ningún clan Para ningún clan Estoy por mi cuenta Valiente Pero no muy lista Tu opinión Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos Bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa A mí me pasa lo mismo El sentimiento es mutuo Puede irse Su socio la está esperando en el coche Gracias Ay, qué amable y qué majo Qué bien para la burocracia en el futuro Tío Funciona igual Que en el presente Dame Dame que es mío Esos mierdecillas Se creen que Night City Es una especie de paraíso ¿Tú qué dices? ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos ¿Dónde estaba mi coche? Ah No pasa nada Ah, que conduces tú Casi que mejor Dale Vamos a la ciudad Que empiece lo bueno Que de momento no hemos hecho nada Cuenta, venga Soy todo oídos Ya la publicidad ahí al fondo El futuro Me vas a decir qué chingados pasó A mí también me da mala espina ¿Y eso te pasa seguido? ¿Eh? Casi nunca ¿Qué? ¿Huelos problemas? Tú conduce, Jackie Vale, va a haber tiroteo, chicos ¿Alguien viene? ¿Ves? Nadie está bien Lo sabía Detenga el vehículo inmediatamente Vámonos de aquí Adiós Bueno, si hubiera conducido yo Hubiera ser peor De propiedad corporativa Que no Repito Detenga el coche Órale Se ve para atrás Dale Uy Desenfundar alma Al Alma La de Fiat Enfundar alma Y volver al trasiento Dos veces alta Vale Perdón Me estoy ahogando Uy ¿Y ahora qué? Dame Muere Apunta Ahí le di, ¿eh? ¿Cuántos tiros necesitas? Que te estoy dando Que veo sangre Fuera Espera Ah, qué mal Qué mal, qué mal Casi mejor Por Dios Qué malo soy Le estoy dando el coche Le estoy dando el coche Que a fin de cuentas Es más grande Y echa fuego No, no explota No explota, hombre Hasta luego Por recargar ¿Para adelante? ¿Dónde? ¿Adelante? Ahí Ahí estás Y si me dio mi coche Yo creo que Pero conduce Pero conduce Hasta luego Conduce recto ¡Ay, por Dios! Ya, tío ¿Qué quieres? Yo hago lo mejor que puedo Ahí le di, ¿eh? Sale el numerito Si le doy ¡Cuidado, hombre! ¿Qué pasa? ¡Métete! No puedo seguir ya, ¿eh? Le estoy dando, chicos No, ese es vídeo No creo que mis nervios Soporten esto Sigue pisándole No podemos parar aquí Aquí sí Oye, ¿me ha roto el coche? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, tío? ¡Renájate, coño! Estas cosas pasan a veces ¡Oh, Dios! ¡Estas cosas! ¡Qué clase de pinches cosas! Mi tío de aduanas Le ha dado el soplo A la Corpo De que tenemos su merca ¿Qué onda con estos fronterizos Que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo Supuso que no teníamos a un clan Respaldándonos Y tenía razón ¡Ah, me tirapata! Por decirlo mejor que no teníamos clan ¿Me pagas? Hemos cruzado la frontera Ahora me pagas Y cada uno por su lado A poquina, loser ¿En serio? ¡Ah! Sí, qué majo Ay, bueno Yo eres sincero ¿Qué te voy a decir? Mira tú Mira, qué majo Qué tío Qué gracioso A ver, ¿qué es? ¿Qué será? Yo creo que va a ser Eh... ¿Nanobots? No, ¿cómo se diría? Bueno, un... Hostia puta ¿Qué es? En la caja pone Arasaka Estamos robando a unos peces muy gordos Entonces haremos mucha lana Bien ¿Qué es eso? Ah, no mames Una iguana real Creo que es una iguana antillana ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro Una cantidad Que nos hará feliz Es un bicho Muerto Ah, vale Cualquier fixer decente Encontrará a un pendejo Con lana interesado en esta joya Y tengo que ir yo a venderla Aunque es una pena Siempre quise una mascota Pero eso no está muerto, tío El hombre Manny Le quedaría de penos Pero eso no está muerto ¿Tienes planes De lo que harás en Night City? No Ninguno Me he tirado los últimos años Viajando de estado en estado Con mi familia nómada A lo mejor te esperan en otro lado, ¿no? No No Decidimos tomar caminos separados Las familias se separan, hijo Es difícil No tener con quién regresar Tú no te preocupes Te ayudaré a encontrar Cantón Tienes que vivir en alguna parte Cantón no sé qué es Es importante poder contar con alguien Ya sabes Como la familia Igual ya encuentras una en Night City Vale Gracias, majo Gracias, te lo agradezco Oye, es majo el chico, ¿eh? Dale, no es nada Tenemos química tú y yo Sería una pinche lástima desperdiciarla, socia Oye Oye, que triste Está vivo ¿Qué hay? Muy bien, socio Pirémonos con esta lagartija Pero Está viva Muy buenas, Night City Os habla Stanley Menudo diito nos espera En la ciudad de los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora una madre Que te deja en las escaleras De un orfanato a nacer Y ahora te para por la calle Para pedirte un pitillo Con cada nuevo día Llegan cien nuevos valientes Pero solo la mitad de estos capullos Sobrevivirá un año Y eso sí es un buen año ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackhand O Weyland Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria, chicos O eso dicen Pero no puedes jugar En primera división Mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas Un balazo antes Adiós ¿Sabéis dónde encontraréis A las leyendas de Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis Ni lo bajo que empecé No hay que ver el juego Lo que importa es el camino Que toméis En Night City La ciudad de los sueños La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está hasta la madre De los pendejos Seis meses después, chicos Mantén los ojos abiertos ¿Me oyes? Sí Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento De Militech Por si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro En RV? Sí Claro ¿Por qué no? Bueno Este vídeo ya sé Que está siendo más largo De los que suelo subir Subir 20 minutos Media hora Pero oye Yo creo que el juego Lo merece Vamos a subir esta Pasar lo que serían Estos tutoriales Para que empiece Ya en el siguiente vídeo La chicha Lo que mola Sargento Pasa Eh, eres de Hacestroke No, no eres Hacestroke Eres un Dumi Si no tienes boca Vale, dame una pipa Te enseñaré Te enseñaré a ser eficiente Con armas de fuego A aprovechar las tácticas De sigilo Y a hackear Las redes enemigas Dame una pipa Porque en Militech Oh, qué tío Me has pensado Colega En Militech Encriptan como el culo Pero ya te digo Que lo de adiestrar Pistolos Lo clavan Ahora Busano a la estación Uno Vamos, vamos, vamos ¿Lista para petarlo En este parque De bolas, fascista? Sí Dame una pipa Vamos a darle caña A un programa de entrenamiento Con objetivos Para calentar Vale Saca el arma Ah, no ¿Esto qué es? Uy, qué bonito Pium Pium Si, no pensaba Que fueras a sudar mucho ¿Qué te parece Si subimos el nivel? A mí me valía Con esto No está mal Pero es más realista Si los objetivos También tienen pipas Vale No te quedes ahí Continuamos, gente A lo mejor habéis notado Un pequeño corte He tenido que hacer una pausa Me han llamado al timbre Y eso encima Ha hecho que se me despierte la peca La tengo aquí al lado Con lo cual Si oís aún Pues es la peca Lo siento Es eso O cortaros el vídeo Así radicalmente Poderme decirme Bueno, chicos Lo siento Hasta aquí hemos llegado Olvidad lo que dije Hace cinco minutos De que vamos a tener Un vídeo un poco más Más largo Voy a ver si consigo Que no meta mucho escándalo Mientras acabo Al menos el tutorial Y sí Ya lo tenemos que Que dejar un poco Púlsa C Para agacharte Y ocultarte Detrás de una cobertura Eso me gusta Sí Y si hago así Ataco Toma, toma, toma Vale Voy recargando Que recargar siempre es bueno Usa un reanimador Para apañarte Un reanimador Ya tengo Verá lo de la X Cuando quieras Ve a la zona de entrenamiento Vamos Ataque rápido Cuerpo a cuerpo ¿Te puedo dar ¿Te puedo dar Esta vez de aquí? Eh Me está acercando mucho ¿Dónde está mi vida? Vale, ya la veo Voy a cargarme A uno Al menos Creo que voy a Por el de A ver Mejor iría que haya Otro ahí, ¿verdad? Deja disparar A las ciegas Tío Ahí Muere Tengo que cambiar De sitio Qué bueno soy, ¿eh? Que se me va el rato Me he sentado rápido No me he colocado Pero me he hecho una X ¿O no? No me he hecho una X Ay, hackear Voy aquí Empezar, dale Hasta la niña se ha emocionado Con lo del hackeo Si es que es normal ¿A quién le gusta hackear? Abre el escáner Tapa Mantén tap Los, espera Los objetos relacionados Con el curro Aparecen En resaltado En dorado Vale Escanea Dos de esos objetos Al escanear Se resaltarán Objetos de interés De a tu alrededor Lo que te proporcionará Información valiosa Escaneando Este es el enemigo Esto es una cámara Los peligros Aparecen en rojo Los objetos Se pueden hackear Aparecen en verde Los objetos De otras cosas Aparecen en azul Vale Y ahora En este módulo De entrenamiento Aprenderás a usar herramientas Ah, ya está Vale En situaciones de combate Mira, muy peor Te has ido del micro Es que no noto Que lo tengo muy alejado Bueno Y ahora qué Consumo de RAM Son dos Ping De este enemigos Y tengo que esperar Todo ese rato Ah, vale Consultado Ya estaba Estilo sobre sustancia A la parte Cuanto más lo mantenga Bien Ahora Acaba con él En silencio Más tiempo Más tiempo Más tiempo duro Lo del hackeo Vale Todo tuyo Acaba con él ¿Cómo? ¿Cómo? Venga Puedes hacerlo A ver Que no me enteréis ¿Cuál es la tecla? A ver ¿Y ahora qué tecla Tengo que usar? Acaba con él En silencio Vale Todo tuyo Acaba con él ¿Con cuál? Con la F Vale Bueno de tal Hombre No te voy a matar Que me has caído bien Nunca es buena idea Dejar pruebas De tu trabajo Sobre todo Pruebas muertas Agarra el fiambre Y escóndelo Donde sea Vale Donde sea Aquí me gusta Algunos lugares Sirven para esconder Cadáveres O enemigos inconscientes Es vital que los detecten Vale Me acerco Y lo doy a la Ahí estás A gustito Tío Vale Intenta derribarlo Con un solo Movimiento Molón Ahora lo mato Y derribo El bimbalón Vale Ya está escondido ¿Lista para hackear enemigos en tiempo real? Diviértete ¿Qué tengo que hacer? Cámara de vigilancia Ejecutar Ejecutar Existen hackeos rápidos más avanzados Que te permiten usar el entorno O los enemigos en tu beneficio Hackeo rápido de enemigos Cuando tengas el control de una cámara O torreta También puedes usar hackeos rápidos En otros dispositivos enemigos Vale Mantén Tab Y apunta al cino de los guardias No dispones de unidades de RAM disponibles Suficientes para usar el hackeo rápido de tonal granada Puedes usar protocolo de invasión Para desencadenar efectos en la red Usa el producible consumo de RAM En todos los hackeos rápidos ¿Eh? Para cargar el leidor a Emon El de Emon de cielo Tienes que reproducir su secuencia de código Seleccionando los símbolos De la matriz de código Los símbolos seleccionados aparecen en el buffer O sea Selecciona 55 55 55 BD 55 Detona la granada Vale Eh Tío No te pongas nervioso Ups Vale Me piro ya Eh Si Ya me enteraré Pero recuerda En la calle no tendrás consejos Ni segundas oportunidades Ah bueno Puedo hacer más Hackeo Sigilos nuevo Bueno Vamos o qué Venga Vamos a hacerlo Chicos Y así lo dejamos ya Acabo el tutorial Vale Para empezar Vamos a pulir un poco A ver como Por donde luego No sé Decantamos Aunque yo os digo Que va a ser el tutorial Marca los enemigos Marco Y pulsa Ratón Ya está marcado No sé qué botón tengo que pulsar gente Ese botón Entiendo que no Ahora los veo Vale Pero no me deje hacer nada No sé chicos Me quedaba ese Para marcar o qué Los enemigos que no se hayan percatado De tu presencia Seguirán a lo suyo Presta atención A sus patrones de comportamiento Y haz uso De lo que has aprendido Para horregarlos sigilosamente Vale Ese no me ve Ese no me ve Ese me podría ver Pero bueno No tendría por qué Ese me va a ver Cuando entres en el campo De visión de un enemigo Su medidor de alerta Empezará a llenarse Ponte a cubierto Para que no te detestes A cubierto rápido Va bien Va bien Ahora muévete lentamente Hacia la salida Que no te vean Pero Ahora con sigilo Alguna vez te has metido En una neuro de ninjas Pues lo mismo Espera Espera No me ha podido ver Estoy agachadísimo Tranquilitos Ahí está Había que tunear a uno Y listo ¿Qué? La cámara Presta atención A los sistemas de seguridad Como las torretas Y las cámaras de vigilancia Ya que pueden activar Alarmas Y revelar la posición A los enemigos Bien La hackeo Muy bien Marcada Ese botón central Ya lo descubrí Solo que no sé Por qué antes No me marca el otro O sea yo le di Las cámaras hostiles Pueden detectarte Tienen Empiezo ¿Vale? Las cámaras hostiles Que pueden detectarte Tienen haces de escaneo Naranjas Mientras que las amistosas Son verdes Me acaba de hacer La cámara Que la acabo de ver Sí Tía petarda Dios Qué mandona Es colega ¿Pero la cámara Se mueve o qué? Vale No se mueve Él se mueve Corre 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 Aquí pegadito No me ve Y ahora Ahí arriba Ya no me puede ver Vamos Facilísimo Venga Dale candela Técnicas avanzadas De combate Cuerpo a cuerpo Mira Así lo probamos Que subimos un punto En fuerza Lo subimos más Que nada Para vida Pero bueno Que te mete un puño No pasa nada Prueba otra vez Ah que no tenía que Meterle un puño Vale Entra en la arena Entra en la arena Acércate sigilosamente Al enemigo Yo fui ahí Venga Que te meto Agarra Y ahora que Ah Los enemigos Con mucho más nivel Que tú Marcados con el icono Carabela roja Malo Podrán zafarse De tu agarre Con mayor facilidad Derrotarlos Tiene su miga Por lo que Debes andarte con ojo Como se le oye Ya también quiere ser Youtube Ay, ay, ay Ven aquí Toma, toma ¿Cómo me bloqueo? Toma Toma Para ejecutar un combo de ataque Rápido expulsa Mientras regrese un ataque anterior A ver Un, dos, tres Ya está Mantén Para agarrar un ataque potente Vale ¡Súper sello! Atacar ininterrumpidamente A un enemigo Consume aguante Los aguantes Vuestra aguante Los ataques rápidos O potentes Consumen aguante En menor o mayor medida El aguante actual Se refleja en una barra amarilla En la parte superior Del hub Ay, ya la veo Estoy arriba Golpea enemigo Que te bloquea Tres veces Con ataques rápidos Vale Vale Los ataques rápidos No causan daño A los enemigos En guardia Solo los ataques potentes ¡Que te meto! Y ahora No puedes Si te impacta un ataque Mientras bloqueas Perderás parte De tu aguante Si llega a cero Te quedas sin Vale Los ataques potentes De los enemigos Pueden romper tus bloqueos Del mismo modo Que tú puedes hacerlo Con ellos Y me da No me pegues Vamos Ahí está Esta te la llevas Con... Para contrarrestar Un ataque Pulsa Para oclar Justo antes De que te golpeen Desvía el ataque Y responde automáticamente Con un tronto ataque A ver No Vale 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 Ya está Ya lo pillé Era justamente Cuando ves el puño Que te viene la careta Pringado Me ha gustado V Ahora quiero ver Al primo este Cazando moscas No dejes que te toque No puedes tocarme Era que Derrotado Joven aprendiz Has avanzado mucho En el aprendizaje De la senda del pringado Ya nada puedo enseñarte Ahora toca en frente Ya está Pasemos a las armas Cuerpo a cuerpo Coge una espada Uh Una katana Las técnicas de combate Que has aprendido También se aplican A las armas Corpo a cuerpo Como la katana Venga Ven Poco Poco Eso es muy corto Ahora cuentes Con un amplio arsenal De armas Y un ciber terminal Que se lanza A la cabeza El enemigo Te enfrentarás A una mezcla De enemigos Con los que ya Te has encontrado Durante el entrenamiento Dale candela Venga ¿Dónde está? Dame enemigos Dame enemigos Que quiero morir Vale Uno Esto No hay que dejarlo respirar No No tengo energía Ya lo sé Cuando la vigilo Un, dos, tres ¿Ya? Tiene buena pinta Parece que empiezas a disfrutar Sube a la plataforma Venga Listo Estrella, 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 estrella Toma Toma ¿Y ahora? Uf Podemos ponerla más cerca Yo estoy cansado Vamos Y Hasta aquí el vídeo De ahí En cuanto hagamos esta Vamos a trabajar No sé cuándo guarda el juego Yo creo que ya ¿No? Vale Listo Vamos a guardar Por si acaso Y aquí lo dejamos El vídeo de hoy Oye, espero que os haya gustado A mí de momento Me está gustando Estos juegos Siempre empiezan bien Si empezara mal Malo sería A ver Hay muchas ganas De jugarlo Son años esperando por él Y retraso Tras retraso Pues bueno De momento Nos ha quedado un vídeo largo De una hora Primera toma de contacto Yo espero que lo disfrutéis ¿De acuerdo? Sé que a lo mejor Preferís vídeos más cortos A lo mejor el siguiente Es que este tipo de juegos No se pueden decir Joder Subo un vídeo de 20 minutos Te corto el combate a la mitad No Esto hay que jugarlo así Una horita Más o menos Voy a seguir subiendo el Minecraft Eso sí A ver si No la cago como la otra vez Pero esto es juegos Hay que subirlos así Hay que meterles una Una horita como mínimo Que es como se disfruta Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Dejarme comentarios Por favor Que de momento No me estáis dejando Ningún comentario Sí que veo Que se estáis suscribiendo Algunas Algunas personas Muchísimas gracias Los vídeos se están viendo Sobre todo lo primero Es el que más Visualizaciones tiene Pero Aún así Suscribiros Y dejarme consejos También No solo por privado Sino también en los comentarios ¿De acuerdo? Oye Muchísimas gracias No me enrollo más Ha sido un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!